¿Cómo están mi gente? Estamos por aquí en un nuevo día de aventura para el canal. Bueno mi gente, llegamos a la zona de pesca. De este lado fue que emergió la bestia, el animal de pesca. Ustedes pudieron ver esa bestia de comunal. Nunca había visto un pez tan grande. Bueno mi gente, si este video llega a lo que son los 50 mil likes, como ustedes saben, como de costumbre, vamos a traer al pato del vecino y le vamos a dar al horno con unas batatitas. O sea, hoy traímos lo que fue por aquí. Esto es lo que es atún para atrapar los peces que están por aquí. Ya tenemos los anzuelos por ahí tirados y por cierto, le tiré una mística y legendaria carnada que me dijo uno de los suscriptores. Uno de los suscriptores me dijo, tírale esa carnada, ese animal. Y tengo aquí buen rato. Entonces, tenemos hoy el atún. Oh Dios mío, esto huele, esto huele rico. Miren ahí, tenemos atún en aceite, ¿no? Pero, lo que vamos a hacer con este atún. Óyeme, Yomar, nosotros deberíamos de, hasta de darle candela a esto. Quiero un poco de atún, Yomar, para probarlo. Vamos a hacer la prueba, a ver si está, si está bueno. Yomar, entré a echarse a los peces. Miren ahí, pruébalo, Yomar. Yo sé que tiene hambre, Yomar. Vamos a probarlo, a ver si está, vamos a ver si está comestible para los peces. Maticable. Dirigibles. Aceptable. Entonces. Bueno. Lo que vamos a hacer de una vez, esto está lleno de róbalo por aquí. Róbalo y peces. Lo que vamos a hacer es, con el atún, que tenemos por aquí. De este lado. Mirenlo ahí donde están todos. Le vamos a poner, lo que es la carnada. Aquí tenemos la mítica carnadita. Aquí le vamos a poner, al. Oye, Yomar, pero esta no agarra. Esta no agarra, Yomar. Vamos a ver. Esperemos que agarre esta. Que no se. Que no se parta. Voy a tener que envolverla. Vamos a ver, Yomar. Hacerle un bollito. Está difícil, la verdad, de que agarre. Esperemos que esta carnadita agarre. Para ver si podemos agarrar. Algunos. De esos herméticos peces. Que no lo hayan gritando ahí abajo. Ahí va con todo. Ahí va la carnada, Yomar. Ahí están los peces. Y el punto de tu espera. Ahí va la carnada, Y ahí va están. Los peces de la mítima. Ahí va la carnada, Yomar. Más pa'lante que tengo, ¿no? Más pa'lante que tengo, no miro la gente tanto. Creo que esta vez va... Creo que esta vez va ahí, trabajando con todo, ¿no? Vamos parando aquí. Vamos a tirar la llave. Un caldón ahí, llamarla ahí. Y algunos de ellos se tienen que pegar, ¿no? Se lo pegó. Esta carnadita está muy suave. Muy suave está la carnadita. Muchos robalos ahí, ¿eh? Muchos robalos que hay ahí. Aquí sí tengo una buena bola. Vamos a ir con ustedes. A ver si podemos atrapar alguno de ellos. Eso lo voy a tener que envolver con un poquito de hígado. Este es el hígado, yo me. Un poquito de hígado para envolvérselo con un poquito de hígado. Listo. No sé si ellos quieren darle al hígado. A mí me echan un poquitico de hígado, nada más. Y se lo vamos a envolver, ¿no? Así que si le dan ese hígado. El latún está muy, muy desmenuzado. Eso es lo que pasa. Muy desmenuzado todo el latún. Échalo un poquito ahí para que vayan ellos agarrándose. Y ahora lo bueno. Ahora que viene lo bueno. Mambo del bueno. Abajo, ajá. Como me lo esperaba. Tenemos ese ahí. Y aquí de este lado. Vamos a agarrar el otro que tenemos por aquí. El otro nylon. Con el otro anzuelito. Andamos buscando un poquito de atún fresco. Y no conseguimos atún fresco. Lo que conseguimos fue esto. Bueno, llegamos desde la mañana por aquí. Tenemos la legendaria carnada. A ver si se nos pega ese mítico pez gigante. Que pudimos apreciar. En el otro día de aventura. Esto me motivó más cuando yo vi ese animal de pez. Cuando yo vi esa vetia. Vamos a ver ahora. Lo vamos a poner de este lado. Aquí. Vamos a echarlo para acá de una vez. No sé si llega alguno. El latún está bueno pero tiene mucha grasa. Creo que vamos a seguir picando con hígado. Y esperamos un momentito. A ver como no vaya en la pesca. Lo voy a seguir tirando pero con hígado. Estamos por aquí. Bueno, ya tenemos la carnada por aquí. Y se la vamos a tirar aquí en el banco. En este que está el banco de peces. Donde emergió la verdadera bestia de pez. Dejamos ahí un momento. Y seguimos por aquí. El latún llegó demasiado envuelto. Desbaratado así. Muy desbaratadito. Cuando lo agarrábamos pensábamos que iba a quedar. Un poquito de pedacito. Y no eran así. No quedaban pedacitos. Pero así es que estamos por aquí mi gente. En la pesca. En la pesca. Esperamos un momento por aquí. Andamos en busca de la bestia. Ese gigante copés. Le tenemos todavía su anzuelo ahí. Su nylon con su legendaria carnada. Esperar un momento. Según me dijo el pescador. Que esperar un momento. Que esto funcione así. El punto no es esperarse de eso. Y que cuando el cruce. Se puede enganchar de la carnada. Esperamos que el anzuelo no nos lo dañe. Pero así es que estamos por aquí mi gente. En el día de aventura. Activo de nuevo por aquí. Ufff. Estén emergiendo allá. Estén emergiendo. Estén emergiendo. Estoy loco que venga para acá. Y así es que estamos mi gente. En el día de aventura. Estamos tirándole aquí a estos peces. Que están ahí. Y tirándole también. A ese animal de peces. Ufff. Una burbujita. Estamos por aquí mi gente. Bueno miren. Ahí está el anzuelo. Miren este. Ahí está que está aquí. Mirenlo ahí. Mirenlo ahí. Mirenlo ahí. Mirenlo ahí. Mirenlo ahí. Bien estericado que está. Ufff. Se quiere romper yo madre. Ufff. 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 Ya se agarramos la real Betia. Ufff. Ufff. Al parecer se enganchó fue. Ufff. 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 Una guabinita. No hombre yo mal. Ufff. Una guabinita. No hombre. Ah pero esta se metió. El camarón hasta lo último. Mira ya donde tiene el camarón. Dámelo ahí ángulo. Ahí sigue comiendo ahí. A ver dónde está. Ufff. Se comió acá pero no se mueve ni nada. Y que es lo que tiene esta. Ay que es porque el lanzuario la malo. Bro. Tenía rato esa ahí ya. No hombre. Esta no se mueve. Vamos a ver. No está activa o que? Ya tenía rato esa ahí ya. enganchar ya, rato rato que tenía esa guabina una guabinita aquí uy que le están dando a este mira como lo lleva, mira como lo lleva a bestia zodiacano esta si es verdad y que lo que, como que se fue para lo último fue no se si lo estaban jalando duro que lo que es, se lo llevo lejos como que el verdadero banco de los peces mi gente como que se engancho aquí fue con todo y el pez en realidad lo que ando son atrás de esos megalíticos peces mi gente magre o ese animal de pez es el que quiero eso es lo que yo quiero por aquí y que lo que es allí esta jalando seguimos por aquí, vamos a cruzar ya para aquel lado no tenemos el remo hoy lo que tenemos esta tabla pero funciona entonces la carnada la dejamos aquí de este lado esperando que se pegue el pez gigante vamos a preparar nuestro primer desayuno plátano con un poco de guabina a través de ese verdadero pecado que andamos mi gente según me han dicho pescadores ese pez puede agarrar el anzuelo y enderezarlo el anzuelo viene doblado y este lo puede enderezar para allá es que vamos a preparar nuestro primer desayuno de ese lado miren allá, miren allá donde se ve esa ola dale el 2.5 yomal para allá en ese lado allá donde se ve esa ola ahí hay que que tiene que haber uff, no pues yo tengo que ir para allá tenemos que ir para allá cercano a ver que lo que hay ahí moviendo miren, miren allá, miren allá miren allá donde están brincando los camaroncitos uff, ese tiene que ser grande yomal tiene que ser bien grande esa esta es la zona de el en esa zona vamos a dejar toda la carnada preparada y todo eso sabe yo por su poder mover sus camarones me indican de una a ver donde hay peces grandes donde están brincando pero algo que le digo hay muchos camarones estos peces de aquí nos están pasando hambre y eso a veces es tirar una viga para uno poder pescar algo como le dicen una viga mi gente seguimos por aquí mi gente llega allá al punto para para preparar nuestro desayuno de hoy mi gente así es la cosa todavía seguimos por aquí atrás del pez gigante y nada subimos un chín para arriba después estamos bajando para abajo a ver si si por si acaso vemos el pez que en esta área era que él estaba a esta misma hora por aquí encontramos la misma hora por el mismo sitio pasamos tratando de atraparlo la cosa es así mi gente la cosa es así mi gente yo lo que le digo si estos peces al tener mucho alimento por aquí muchos camarones normalmente es difícil atraparlo pero uno nunca sabe si se le pega una chapita que sería lo importante que sería lo importante así que este es el río bien limpiecito sin este sin este remo sin el remo que teníamos remar es difícil el otro remo se nos rompió y ahí vamos con este pedazo de tabla para por aquí por la sombrita para hacer nuestra primera nuestra primera cocineta por este lado pero todo el que vio el pez gigante ese sabe que es lo que es con ese pez que ese pez tenemos que pescarlo probar ese verdadero sabor y más pez hay por aquí donde hay uno hay otro eso digo yo este es chiquito para lo que han pasado por aquí esta es la verdadera zona de descenso aquí vamos a tirar los anzuelos vamos a tirar la carnada todo a ver si puede llegar a aparecer algún pez un pedazo de un camarón ahí mucho limo hay por aquí a lo que le gustan pescar con limo eso significa que estos peces hay que tirarle con limo o lama es casi imposible atrapar algún pez de estos hay que ir para allá para el pantano encontré su mítico bagre miren el limo miren el limo ahí donde se ve donde esta el limo eso significa que esos peces ahí con limo imposible pecar aquí dejé la carnada dejé la carnada legendaria que me dijo el suscriptor la dejé ahí vamos a amarrar la yola por aquí aquí podemos atrapar ese animal de pez vamos a amarrarlo detrás del árbol de javilla cuidado si te cae yomal muy buena que tal la temperatura mi gente hay que tener cuenta de pegándolo de aquí yomal bueno ya estamos en otro punto mi gente esta es la zona pásame el machete yomal y vamos de una vez a buscar los vamos para acá dale para acá oh oh yomal oh vamos a buscar de una vez los palitos mi gente tremendo jolco aquel tremendo jolco esto tiene tiempo que no cae un chin de agua por aquí mi gente entonces esto será breve la cocineta estos palitos están como me gustan el bambú yomal el verdadero bambú este bambú no va a ser nada yomal lo que va a ser esto este es el enigmático palo el enigmático palo es este muy sencillito y esta es cuestión de esperar a ver si llega ese pez es una cuanta la ñama hay veces que este río está crecido hay veces que no y la cosa es así mi gente pero lo importante es a veces la aventura eso es lo importante con un trozo de este palo resolvemos de una vez cocineta con eso esto lo venimos atentos a los a los plátanos sacamos sacamos esa guavinita con esta esta leña cuidado ahí con esta hormiga hormiga buena esa esta leña sería muy buena para dejarla ahí para cuando traigamos al paso del vecino para acá un día espero que esta leña esté ahí que nadie se la lleve es yomal fuera muy bueno eso yo creo que con esto da porque esos son unos platanitos maduros y a los plátanos no hay que darle mucho mucho tiempo de fuego pero ese palo uff nada más de pensar en ese palo que veo ahí me recuerdo de ese del pato del vecino agarrarlo y dale su verdadera cocineta yomal una buena azah por aquí y trae par de suscriptores que sería lo importante para que saboreen para que el vecino tenga esos animales amarrados bueno pero ya ustedes saben si si ese animal de pez se pega ahí si ese animal de pez se pega en esa yola esa yola la va a arratrar hasta lo máximo y vamos a esperar que él se canse para comérnoslo así será esto pero esto está lleno de peces por aquí voy a tirar par de anzuelos por cierto la oportunidad no se puede perder de que llegue algún mítico bagre y la cosa es así así son los días de aventura mi gente por aquí vamos a preparar un un fogoncito nítido como siempre se lo explico por más que ustedes vean fogón siempre como lo prendemos el fogón así mismo lo apagamos que no se lo olviden siempre andamos moca no se puede dejar el fuego prendido detén apaguen el fuego eh a pesar de que de que estaba viendo como inician los fuegos forestales que es que hay botellas a veces con la creciente llegan botellas la botella le da el sol y eso siempre era una duda que yo tenía a la botella le da el sol directamente el sol de la 12 lo que hacen es que uff que se me metió en el ojo no amigo un cojo legendario eh está ahí todavía cuidado yo me así me saca el ojo de su círculo cuidado cuidado ya ok nítido una pajita por el ojo no es nada bueno entonces como le digo los ríos se crecen cuando los ríos se crecen lo que hacen es que los las botellas llegan a cualquier lugar del río y cuando esto llega ahí lo que hace es que el sol cuando la temperatura está muy fuerte 40 grados 42 por ahí 38 grados al sol darle directamente la hoja seca lo que hacen eso eso es como una especie de lupa y lo que hace es que se calienta se calienta mucho y ahí empieza el incendio por eso muchas veces cuando vemos bosques que se incendian a veces hay personas que se preguntan y porque se prendió el bosque de esa forma porque se prendió y la cosa es así pero siempre cuando vayan a los ríos vayan de día de aventura de pesca es muy bueno es muy bueno apagar lo que aprendamos porque ustedes saben que como quiera que sea el bosque nos proporciona muchísimo oxígeno que disfrutamos de eso cada día lo bueno de los montes cuando uno anda por los montes que se respira una tranquilidad y una paz nítida los que no se han ido de día de aventura fueran buenos ese día de aventura eso no se despeja la mente un poco eso es lo que me gusta de los días de aventura y principalmente los míticos bagres a mí los peces no sé no lo que me gustan son los bagres porque es que los bagres ese saborcito suculento que tienen y todo ese omega 3 que tienen esos animales demasiado míticos entonces la cocineta de aquí sería sencilla hoy la guabuina no es muy grande vamos a seguir tirándole unos anzuelitos por aquí miren aquí mimito hay hojas que esas hojas una vez con eso se prenden tenemos la carnada allá esperando que lleguen los peces el frío está como como a todos nos gusta limpiecito y la cosa es así le voy a poner un poquito de javilla aquí palo de javilla según mis ancestros el palo de javilla no para cocinar no funcionaba pero cuando no hay nada hasta eso es bueno hasta eso es bueno toca los fósforos yo mal va a prender ya vamos a ver que tenemos por aquí nuestro calderito legendario tenemos la mochila llena de agua por cierto el cuchillo de rambo y así es que estamos estoy esperando que venga ese verdadero pez estoy esperando que venga ese verdadero pez para darle la verdadera cocinita por aquí por aquí tenemos el calderito ay yo mal me estoy despastillando con el muñequito de jordan guay no tenemos nada del otro calderito desde el otro calderito estamos poniendo calderito diferente yo mal agárame aquí agárame la mochila se desenredó agárame la mochila agárame la mochila agárame la mochila y agárame la mochila y y y y vamos a preparar esto de una vez esta mata de javilla esto apoya muchísimo dame la mano yamal aunque sea un pie ay si este día rompió aquí tenemos la verdadera la verdadera mochila ahí si, ahí estoy una vez voy a prender la nitida del fogón un fogoncito ahí uno de los fósforos para prender traemos nuestra agua potable como siempre seguimos por aquí, listo ya buscamos los fósforos de una vez y hojas de esta misma que vamos a agarrar vamos a echar ahí un poquito más de la mítica hoja lo bueno de esto es que cuando el sol está en su buena podemos agarrar prender esto de una vez esto de una vez esto no pone a uno ni agarrar lucha ni nada con un fósforo se prende todo esto con un solo fósforo lo que estoy esperando que venga el legendario pez lo digo con un solo fósforo es suficiente y todo eso se prende mi gente de una vez esta parte que me gusta de los días de aventura la cocineta esta es la parte buena espero que yo le digo que prende de una vez miren un solo fósforito agarramos esto me tiene que agarrar mucho pero como le digo así es esto estamos en busca de los de ese enigmático pez gigante pero no ha querido aparecer por aquí esperamos que tengamos la suerte de que se enganche porque como le digo por aquí él no pasa hambre hay camarones hay peces más pequeños que él que él se lo puede comer y la cosa es así pero otra vez lo que estamos es que él venga y se le y se coma esa enigmática carnada que le traen eso es lo que yo quiero que se coma esa enigmática carnada esto es todo lo que esperamos así son los días de aventura mi gente por aquí esto es lo que nos gusta lo que nos entretiene a veces estamos en el criadero pero los días de aventura siempre lo hacemos porque eso es parte primordial del del canal esta parte la vivimos la disfrutamos y la gozamos pero la cosa es así este es nuestro primer desayuno unos platanitos maduros criollos bien buenos ya con eso suficiente ahí ya con eso se prende eso y solo cuesta bien esperar un momentito esperar que llegue ese pez gigante seguimos por aquí así que estamos listo seguimos por aquí bueno mi gente vamos de una vez ya nuestro caldero está nítido vamos a echar de una vez nuestros plátanos nuestros míticos y legendarios plátanos está bueno está bueno un fogón bueno bueno estos platanitos están miren nítido nítido así mismo no lo tiro así mismo se pueden tirar esto me recuerda mucho el cuento del tipo que tenía mucha hambre y se empezó dijo que tenía tanta hambre que primero se iba a comer la cácara y después se iba a comer eso encima de guineo y empezó primero comiendo cácara de guineo ustedes supieron que al rato ya no podían ni comerse la masa esa es la cosa en este caso nosotros se la vamos a poner ahí al caldero y así estamos son vamos a buscar otro plátano para que sean tres y tres y esperamos todavía el pez gigante que se pegue aquí el plátano criollo nos van a proporcionar mucha proteína el la guabina lo importante es tener la guabina que está fresca pero la guabina no hay mucha estos plátanos criollos y yomal son buenos buenos si tú quieres le echamos sal yomal si tú quieres no le echamos le echamos sal no sin sal mejor decir porque esos plátanos criollos no se le puede quitar ese dulce que tienen natural entonces esperamos un momentito ahí para comernos eso así es que estamos mi gente continuamos por aquí vamos de una vez echando nuestro poquito de aceite para preparar nuestra mística guabinita por aquí no es mucha pero tampoco es que es tan poca la guabina dejamos que el aceite se caliente bien para que la guabina no se nos pegue ya que son solo dos trocitos de guabina yomal elige cuál tú quieres la cabeza o el cuerpo cualquiera de los dos dice yomal sabes que la yo necesito esa proteína tú sabes para que lo que mantener la figura pública bueno mi gente así que estamos esperamos el pez gigante todavía tenemos la carnada muchos suscriptores gracias siempre a todos los suscriptores que están siempre apoyando con lo que es su like su comentario muchas personas siendo ese miembro todo eso se le agradece un super saludo verdad que me pidió Damari López siempre está ahí siempre está activo todas esas personas que siempre están ahí apoyándonos en los días de aventura en los videos que siempre subimos en el canal esta es la parte que nos gusta de lo que son los días de aventura despejamos un poquito por aquí el yomal me dice que ya está casi casi vamos a esperar que se caliente bien yomal el aceite para que no se nos pegue las dice el que está el fuego que está el 100 ya vamos a ver si es cierto echamos la guabinita ahí te dije yomal que se iba a caer el caldero y tú dijiste que no te lo dije yomal que no era buena idea te lo dije al yomal yomal no es buena idea yo no si ponlo que no no se va a caer yo dije no se va a caer se va a caer y esto es lo único que tenemos de compañero por aquí yomal esta guabinita bueno pero ahí está bien ahí la dejamos no se pueden mover mucho porque si se mueven mucho no se lo van a cocinar bien pero como les dije la temperatura está buena por aquí aquí están los platanitos seis platanitos aquí y la cosa es así mi gente así estamos despejando el estamos despejando por aquí la mente relax pesca por aquí una enigmática pesca y todavía no pierdo la esperanza yo quiero saber a qué sabe la textura de ese pez de ese enigmático pez gigante miren cómo va la guabinita la guabinita ya se está se está cocinando muy bien por cierto estamos tratando de traer menos utensilios porque últimamente estamos trayendo muchos utensilios y estamos yéndonos forzados uff allí veo algo allá veo algo pero todavía la cosa es así el río está lleno de limos los peces están llenos por aquí y estamos esperando que aparezca algún enigmático pez gigante como debe de ser así es la cosa mi gente por este lado vamos a darle la vueltica a la guabina porque le voy a dar una vueltica a llamarle pero él es de llenar porque fácilmente se nos fácilmente se nos desbarata la guabina fácilmente se nos desbarata la guabina ahí está yo le digo es una corción rápida y sencilla la guabina no va a proporcionar muchísimas proteínas por aquí por este monte lo que andamos buscando busca de proteína ya casi está por llegar la temporada de jaiva verdad por cierto cuando llegue la temporada de jaiva toda esta zona se llena de jaiva por aquí podemos venir a dar una buena pesca así es está casi listo bueno mi gente ya estamos aquí ya tenemos los platanitos ahí platanitos criollos por cierto los platanitos criollos ustedes saben que esos son plátanos nítidos tres y tres plátanos tres para mí tres para el yomal ahí están lo mío lo puedo dejar ahí mismo en el caldero y aquí viene la parte le voy a dejar la masa ahí al yomal y me voy a comer la cabeza ya saben que la cabeza tiene cantidad de proteína este es el banquete del yomal miren ese plato buen tiempo ahí para todos dale un buen mapeo yomal a ese plato guabina bien frita nítida herméticamente de aquí del río y por aquí tenemos lo que son los plátanos muy nítido a estos plátanos no le eché ni un poquito de no le eché nada de sal porque tienen un dulce único los plátanos criollos no quiero que pierda ese acoplamiento por aquí tenemos la guabinita oh my god que es eso very good very good demasiado bueno very good very very por ahí pasa un jurón mi gente a ciento y pico un jurón parecido a una ardilla esto es lo que nos va a dar hoy mi gente porción tenemos el anzuelo todavía ahí esperando no estamos comiendo esto mítico y enigmático platanista por aquí así es la vida muy bueno ni mucho ni poco la cantidad necesaria bien relax por aquí por el monte la guabina como ve guabina saben buena un moro de de guandule con con guabina quizás bien buena guabina guabina con coco muy buena demasiado demasiado cool pero yo lo que quieran es un verdadero mmm mmm que enigmático madre esta guabina que pecamos tiene alrededor de una libra suficiente para mantener todo todo legendario más plátano más plátano por aquí plátano no tan bueno muy bueno un plátano bonito porque me gustan los bagres porque los bagres no saben a tierra la guabina le sale como su saborcito a tierra a veces empecé que las guabinas se mantienen se alimentan mucho de camarones pero no sé por qué no sale su saborcito a tierra a veces así me imagino que por el río pero son bien buenas estas son las mejores partes del río mi gente comestibles maticables dirigibles hoy no me parece una guabina después aparecerán más muy bueno como manda como manda está eso muy bueno así que estamos mi gente ya no comimos los tres plátanos andamos en busca de de ese enigmático pez gigante que hay por ahí me dicen muchas personas que es un robalo otros me dicen que es un sábalo no sé qué pez pero vamos a ver si lo podemos trapar por aquí andamos con mucha carnada ya ando tirándole ya subió la temperatura me imagino que a esta hora él andará buscando más comida y esto es así seguimos por aquí mi gente más días de aventura para el canal ya ustedes saben llegamos a los 50 mil likes y nos vamos a comer el pato del vecino por aquí por este monte así es esto seguimos por aquí hasta la próxima